¡Suscríbete al canal! ¡En el nuevo álbum Trek III! ¡Desalo lo más entretenido! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Además, colecciona las calcomanías que vienen dentro. Con DreamWorks, Shrek III y Galletas Marinela, la aventura apenas comienza. ¡Descubre toda la magia de DreamWorks Shrek III con Galletas Marinela! ¡Busca tu kit que incluye uno de los cuatro divertidos suspiros y tus galletas favoritas! ¡Galletas Marinela y Shrek III te ponen a girar de diversión! ¿Tienes que comer tus tácticas si quieres avanzar con este chavo? ¿Crees que todo este... Cambia de estrategia y gana con un... ¡Pasic! ¡Masic! Encuentra dentro de tus pastelitos Marinela Marcado, una de las doce diferentes piezas de ajedrez y su tablero, con los personajes de la nueva película Shrek III. ¡Son para que juegues y te diviertas en grande! ¡Colecciónalas! ¡Son de Marinela! ¡Y encuentre en tu Gatsy Pack, una de las seis boquitas silbadoras con formas de personajes de Shrek! ¡Es hora de operar a tu otro favorito! ¡De Shrek III llega! ¡Shrek Surgery! ¡Quita todos los objetos muy rápido para ganar, encuéntralos pronto! ¡Sí! ¡Luego ponlos nuevamente en el orden contrario y opera otra vez! ¡Cree que me has dicho que eso no dolería! ¡Shrek Surgery! Incluye dos increíbles juegos y todo lo que ves aquí. Shrek III, solo en ti. ¡Están aquí y están fuera de control! Shrek presenta a sus bebés más traviesos. Quieren hacia ti cuando les hablas. Pero eso no quiere decir que siempre te obedezcan. Ellos gatean, y gatean, y gatean. ¿Podrás detenerlos? No. Shrek Out of Control Triplet se vende por separado. ¿Shrek? ¿Burro? No. ¿Gato? ¿Quién será? ¡Wow! ¡Es Shrek! Todos los personajes de la nueva película Shrek III de DreamWorks están en tu Ricolino Pack. Colecciona los seis diferentes personajes que vienen en tu Ricolino Pack Shrek III de DreamWorks. Shrek III está en Ricolino. Érase una vez un reino en donde jugaban pasos con los escudazos. Arma tu torre, tira y sé el vencedor. ¡Wow! ¡Sí! ¡Wow! Escudazos de Sabritas, tira, voltea y gana. Había una vez un reino en el que podías ganar solo con un tiro. Nuevos escudazos de Sabritas con los personajes de Shrek III. Ármalos. Lanza. Y sé el vencedor. Escudazos de Sabritas. Ármate, lanza y gana. ¿Es un requepechido? Una tierra muy lejana. Llegaron sus tatús de Sabritas con Shrek III. Diferentes materiales mágicos. Encuéntralos en las bolsas grandes de Sabritas. Un nuevo sabor del squeak. Con tres increíbles latas con escenas de la nueva película Shrek III de DreamWorks. Y un riquísimo sabor, manzana verde. Búscalas ya. ¡Échalo! ¡Échalo! El mundo de Shrek llegó a ti. Porque Kellogg incluye un discogro con los personajes de la película Shrek III. Son cuatro diferentes. Conexión a los modos y a volar. Kellogg, vivimos para no triste. ¡Mamá! ¿Ya ven? Mi mamá es humana. Kellogg lleva a los personajes de Shrek III a su casa. Porque en los empaques marcados encontrarás cuatro tarjetas con preguntas y un tablero gratis. Para que juegues reino maratónico de Shrek. Corre a tu tiendita y junta las veinticuatro tarjetas y los tres tableros. Kellogg, vivimos para nutrirte. ¿Quién me tiene? ¿Me tienes tú? ¿Me tienes tú? Quisiera llevarme una cajita feliz, hombres. ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy adorable! McDonald's celebra el lanzamiento de la película Shrek III de DreamWorks. Un juguete que habla en cada cajita feliz. Y divertidísimos juegos en shrek.mcdonalds.com ¿A dónde se fueron? ¿Dónde está Fiona? ¿Dónde está Arturo? ¿Dónde está Shrek? Ahora los nombres de los personajes de Shrek III están dentro de cada paquete marcado de Food. Ve por ellos y llévate a uno de los increíbles minijuegos para que te diviertas a lo grande. Food, el gran sabor para el borrón. ¡Tarán! Prepárate para la llegada de Shrek III de DreamWorks y el nuevo sabor de Kool-Aid. Manzana verde encantada. Busca en los sobres y cajas de Kool-Aid increíbles premios como la decoración de tu recámara o la decoración de tu fiesta. Encuentra las tarjetas ganadoras y diviértete con Shrek III y Kool-Aid. Kool-Aid, una sonrisa que no hubo esta noche. Tú también te mereces un Yomi Petit congelado. Que ahora trae a los personajes de la película Shrek III en los Yomi Sticks en forma de espada. Encuéntralos en los empaques participantes de Yomi Lala Petit. Coleccionalos. Y para protegerte del invierno, Margarina Primavera te regala una bufanda, unos guantes o un gorrito con la imagen de Shrek III. Búscalo ya en tiendas de auto-servicio. Ya niño, ya te dije que me mareo. ¿Qué no lo quieres? Los nuevos girarretos de rocaleta traen a Shrek III de Dreamworks y se juegan diferente. Ármalos y hazlos girar. El primero que caiga parado gana. Pero antes hace lo que le toca. ¡Resulta que soy tu gato! ¿Buro? Gíralo, páralos y haz lo que te toca con girarretos de rocaleta. ¡No! Los nuevos girarretos de rocaleta traen a Shrek III de Dreamworks y se juegan diferente. Ármalos y hazlos girar. El primero que caiga parado gana. Pero antes hace lo que le toca. Gíralo, páralo y haz lo que te toca con girarretos de rocaleta. Imagínate traer a los personajes de tu cuento favorito en tu celular. Directos desde un lugar muy, muy lejano. Llegan para ti todos los personajes de Shrek. Envía Shrek al 3111. Lleva en tu celular animaciones y fotografías. Descarga ya el contenido exclusivo de Shrek. Y tráelo contigo a todos lados.